Ramón Hipólito Rodríguez, cuando lo trasladaban del tribunal a la carcelita porque la audiencia había sido aplazada, dijo lo siguiente. Grave que voy a hablar, cuando estén todos. Grave que voy a hablar. Cuando estén todos. Cuando estén todos voy a hablar. Si me dejan llegar a esta tarde vivo, si me dejan llegar a esta tarde vivo y no me matan hasta la tarde, le voy a dar a este país el mayor caso de corrupción que se haya visto en la historia. Cometieron dos errores, solo dos. El primero de todos no quiere que hable. Estoy convocando al ejército nacional, no a la policía. Estoy convocando a un solo hombre que hace falta en este país para que esto se aclare. El diseñador Julio César Valentín. ¿De qué se te acudió? Pero no Valentín, el presidente del partido, no. No Valentín, que es senador. Está el presidente pidiendo que venga el negrito del distrito, no. El que se pone la chaqueta y dice déjelo hablar. Si me dejan hablar antes de que me maten, me van a matar hoy. ¿De qué te acusan? ¿De qué te acusan? No, no, no. Usted le está acudiendo a un circo. En este caso es otro circo. Yo le voy a dar magia. No voy a hablar de este caso, otro circo. Usted lo está acudiendo a un circo. Le voy a hablar. Hay un señor que está viciado, por favor. Yo le voy a hablar a ustedes, magia. Aquí hay que... Este es el caso de corrupción más grande de la historia. Más grande que todos los cuartos de Banique. ¿Y quién es responsable? Quiero que me ayuden a descubrir eso. Quiero que me ayuden. Si me dejan hablar, y no me maten a las seis de las tablas. Hablan, hablan. Es demasiado largo. Se llama al lado, Ricardo. Ve hablando, ve hablando. Todo el llamado. Esto es un caso quirúrgico, un caso de instruir. Esto es el plan perfecto que crearon. Esto es el plan de comenzar. Aquí lo que ha habido simplemente. Es un tumbe. Este dinero entre la persona que trajo ese dinero y quien envió. ¿Un tumbe de quién? Después el aplicador. Y después de eso... ¡Aterráplico! ¿Qué es lo que tiene que abrir? ¿De cuál es eso? Hay un plan institucional. ¿De quién? Entre la fiscalía y la juanda. Ahí hay que tener problemas. El problema es el dinero. ¿Entre quién? 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 No importa los tríneos. ¿En carajo, Blas? No hagas el caso, Blas. ¿En carajo, Blas? ¿En carajo, Blas? ¡A la vuelta! ¡Se está en medida! ¿Por qué está el puente de la país? Oye, está hoy. ¿Cuánta pata? ¿Cuánta pata? ¿Cuánta pata? Cierre. Él dijo que había un problema entre la fiscalía y aduanas. Luego se conoció la coerción. Y a los implicados en el caso de aduanas, sustracción de dólares, le dictaron 12 meses de prisión preventiva como coerción. Y esto pasó luego de que salieran del tribunal. A la derecha, a la derecha. ¿Cuál poli? ¿Cómo te cayó la decisión del poli? ¿Qué? ¿Eso no se va a quedar así? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos, 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 vamos. Hay que despegar. ¿Cómo te cayó la decisión? No vayan a señalar. No quiero hablaras más que los que viven en este país. ¿Oíste? Lo dice a tu padre. Y nosotros nos vamos a echar desplegados. ¿Oíste? ¿Cómo es lo que está diciendo? ¿Parlita, tranquila, oíste? Oíste, balón. Que le muestren el video al país, donde mi hijo, yo no sé lo que dice el video, pero mi hijo es justo, se me ha honrado, y van a echar el pleito, aquí, donde quiera, con esta justicia, o con la que venga. Marco Daniel Felipe, y yo soy Marco Felipe, y no tengo que bajar la cabeza a esa sociedad, ni esta, ni esta. Él tiene que bajar la cabeza, es que no va a dar un rato, pero él está mostrado por su padre. Que le enseñe el video a su casa, ¿qué hago? ¿Usted no vio el video? Yo no lo he visto, pero sé el resultado del video, donde está mi hijo. Que la fiscalía nos lo haga público. El abogado de Ramón Hipólito habló de los 12 meses de prisión preventiva que le dictaron como coerción. El abogado de Ramón Hipólito Entendemos que no hubo ningún tipo de administración de justicia positiva. A nuestros representados se le violó desde el artículo, desde el principio 1 al 28. Fíjense, aquí cuatro novenas. Todos ustedes se hicieron eco de que ayer hubo 8 personas que los separaron de su función en aduana. No sé el nombre, ni tengo que entrar en detalle. ¿Cuál ha sido la medida de hoy, magistrado? Pero el tema es que no sea ministro de justicia como es. Y vamos a utilizar las vías que el código no establece. ¿Usted piensa que se ha especulado con el contenido del video? ¿Cómo fue? ¿Que se ha especulado, usted cree, con el contenido del video, del famoso video? Mire, ese video se recogió fuera de lo que es la tutela judicial efectiva. Ese video no se recoge bajo las pinceladas que establece el código que hay que recogerse. No hay una apropiación jurisdiccional para el video. No sé si la administración del tribunal vio el video. El video no se presentó en la medida de coerción. La fiscal titular no estuvo en la medida de coerción. Vino para hacer la presión. Luego habló la fiscal titular, Luisa Liranzo. Bueno, tal como le ustedes ya han advertido, la fiscalía de Santiago, a requerimiento obviamente de una querella que interpone la dirección general de aduanas, pues apertura un proceso de investigación en ocasión a los ilícitos denunciados. Y ya pues una vez puesta bajo arresto las personas involucradas, es obligatorio el conocimiento de una medida de coerción. Vamos a escuchar a la magistral, Luisa Liranzo. En este momento, pues el Tribunal de Atención Permanente, más bien la Oficina Judicial de Atención Permanente, acogió la solicitud del Ministerio Público, imponiendo una medida de coerción privativa de libertad a los fines de nosotros poder continuar obviamente con el proceso de investigación hasta presentar el acto conclusivo de la investigación del juez. ¿Dónde será que ellos cumplirán la medida? El Tribunal, pues, regularmente establece que sea en una de las cárceles de la ciudad. Sin embargo, en este momento, pues, la resolución, pues, será debidamente notificada, más el Tribunal acogió sí la solicitud e impuso 12 meses de prisión preventiva para cada uno y cada una de las personas involucradas en este proceso. Totalidad de imputados e imputados. ¿Es cierto que el Ministerio Público va a ser público? ¿La desaparición de un dinero? ¿De cuánto estamos pagando? Miren lo que resulta. Nosotros aún no hemos concluido la fase de investigación. La primera audiencia, que es esta audiencia para imposición de medidas de coerción, lo que procura es asegurar la presencia, la permanencia, de las personas involucradas en el proceso en calidad de imputados y de imputadas hasta que la investigación concluya. Una vez concluida la investigación, el Ministerio Público presentará el acto conclusivo correspondiente a los resultados que deje esa investigación. Una de las, de las, vamos a decir, de los actos que la misma... Y Mariel nos presenta un resumen de el famoso video. Este es el momento en el que varios empleados de la Dirección General de Aduanas sustraen parte de un dinero en dólares incautado a una mujer en el Aeropuerto Internacional del Cibao. A ocho de estos empleados les fue dictado en un tribunal un año de prisión preventiva como medida de coerción. Mediante una cámara oculta en aduanas, se aprecia la repartición del dinero entre los empleados. Las imágenes muestran cómo, mientras uno de ellos cuenta los billetes, los demás se mantienen entrando y saliendo de la oficina de aduanas y van tomando parte del dinero y entrándolo en sus bolsillos. Los acusados son Domingo Antonio Pilar Tejiménez, Marcos Daniel Felipe González, Mairelin Rodríguez Batista, Leo Vigildo Hubiera Paulino, Nery del Carmen Correa Correa, Benito Enríquez Tejada, Luz Carlina Infante Fermín y Ramón Hipólito Enríquez Tejada.